les voy a mostrar todo lo que voy a comer el día de hoy recetas nuevas recetas saludables así que quédense hasta el final no olviden de suscribirse y vamos a empezar con todo lo que he comido el día de hoy vamos a empezar el día preparando estos deliciosos pancakes de proteína si ustedes ya me siguen de hace tiempo aquí en el canal saben que amo preparar pancakes tengo un montón de recetas de pancakes y esta receta de aquí está hecha básicamente con proteína en polvo pero también voy a usar harina puede ser harina regular libre de gluten puede ser harina de avena voy a agregar una cucharadita y media de polvo para hornear voy a agregar también una pizquita de sal estoy agregando leche puede ser leche vegetal o en leche regular y también vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva que realmente es opcional pero le da una textura bastante deliciosa a la masa así que yo creo que vale la pena lo vamos a cocinar en una sartén que está caliente fuego medio alto vamos a esperar que se empiecen a formar burbujitas una vez que vemos que los bordes se están secando y tenemos esas burbujas pues nos indica que ya podemos voltear la una vez que lo volteas lo cocinas por unos 20 segundos 25 segundos más y ya debe estar listo esa receta de acá yo ya se les había compartido en otro vídeo en donde les había mostrado 5 desayunos altos en proteína así que si es que quieren un poquito más inspiración o de repente otras ideas de desayunos que puedas preparar y que sean altos en proteína vayan a ver ese vídeo que les va a ayudar un montón ahora para el almuerzo vamos a preparar una cremita de zapallo súper fácil de hacer esta es mi versión rápida porque hay otra receta que tengo muy parecida a esta en donde tengo que rostizar todos los vegetales pero esta vez lo vamos a hacer todo en la olla no te demoras nada de tiempo es súper económico vas a agregar bastante verdura a tu comida y realmente es delicioso así que vamos a empezar picando todos los ingredientes tenemos cebolla tenemos ajo obviamente tenemos también nuestro zapallo que viene siendo un tipo de calabaza si es que de repente no sabes lo que es zapallo es un tipo de calabaza vamos a cortar todo en trocitos y voy a aprovechar también para agregar una zanahoria que también la voy a cortar en trozos al final todo se va a licuar así que no es necesario que los cortes sean perfectos digamos no vamos a calentar una olla y le vamos a agregar aceite de oliva como la olla está caliente el aceite de oliva se calienta súper rápido vamos a agregar nuestra cebolla ajo y acá estoy agregando cúrcuma es simplemente un trozo grande de cúrcuma que más adelante lo voy a retirar vamos a cocinar esto hasta que la cebolla se ponga suavecita hasta que empiece a botar ese aroma tan delicioso que tiene y luego podemos agregar ya las verduras tenemos aquí nuestro zapallo tenemos nuestra zanahoria vamos a mezclar y agregar todos los condimentos acuérdense que la caja de descripción vas a poder encontrar toda la lista de ingredientes vamos a cubrir con agua o caldo y lo vamos a llevar a hervir mientras tanto voy a preparar pan tostado este es un pan que nos había sobrado del desayuno así que cualquiera les va a funcionar es del día anterior es por eso que es un poco más duro lo corto de esta manera porque creo que se ve más divertido que cortarlo en cubitos vamos a agregar aceite de oliva en spray de esa manera podemos controlar la grasa tenemos también un poco de sal un poquito de orégano y vamos a llevar esto al horno simplemente por unos cuantos minutos hasta que se ponga doradito incluso podrías agregar un poco de ajo en polvo algo que me olvidé de hacer como se dan cuenta esto ya está listo lo vamos a retirar y dejar a un lado vamos a volver a nuestra sopita y si se dan cuenta ya nuestros zapallos está deshaciendo lo que quiere decir que está listo para licuar también tenemos que revisar obviamente que la zanahoria esté cocida si necesito un poco más de tiempo lo pueden seguir hirviendo y vamos a retirar este trozo de cúrcuma que ya no la voy a utilizar y utilizando esta licuadora de inmersión que me encanta que me saca de tantos apuros vamos a licuar todo hasta que esté cremosito ahora aquí ustedes pueden agregar leche si gustan el tipo de leche que ustedes prefieran regular o leche de repente vegetal esto ya depende a gusto y a veces le agrego un poquito a veces le agrego más simplemente voy probando y ajustando también obviamente los condimentos también agregado un poquito de orégano molido por encima y vamos a acomodar nuestras tostadas para poder servir este plato que estaba delicioso algo bastante ligero perfecto para este tipo de climas que a veces hace un poco de frío a veces hace calor es delicioso chicos si es que de repente quieres agregar un poco más de verduras a tu comida te recomiendo preparar esta receta para el snack les voy a mostrar esto de aquí que había preparado en unos vídeos anteriores en donde les había mostrado diferentes snacks postres que puedes preparar con anticipación y tener listo para que puedas combatir ese antojo de dulce de media tarde media mañana para mí normalmente es entre el almuerzo y la cena que se me da por comer algo dulce si quieren ver esas recetas les voy a dejar el enlace de ese vídeo en la cajita de descripción y finalmente vamos a terminar el día comiendo este pokeball a mí me encantan los pokeballs normalmente cuando pido comida especialmente cuando estoy trabajando en casa normalmente siempre siempre me pido un pokeball ya sea de atún ya sea de salmón esta vez lo he pedido de pollo este aquí tiene pollo tiene palta bastantes verduras abajo tiene arroz integral una de las cosas que me encantan acerca de pedir este tipo de comidas es que viene bastante comida te llena pero no te sientes pues con el estómago pesado ni nada de eso se siente bastante ligero y estás agregando todo lo que tu cuerpo necesita proteínas grasa y también carbohidratos y eso fue todo lo que comí el día de hoy chicos espero que les haya gustado que se hayan inspirado me encantaría saber qué es lo que ustedes normalmente comen durante el día de esa manera también puedo sacar algunas ideas para otros vídeos para otras recetas más adelante les envío muchos besitos y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo vídeo y